Hola amigos de reality, chismes y más. Amigos estas vacaciones de Acapulco Shore se han mantenido muy herméticas hasta el momento, ya que como saben solo pocos shorts grabaron su partida y llegada a Colombia, mientras que por otro lado no se ha hecho mucha mención sobre el inicio de grabaciones, y solo notamos que Jackie se despidió de Twitter e Isa de sus redes sociales con un mensaje en una de sus fotografías. Por otro lado amigos recordarán que les comentamos que Nacha decidió abandonar la cuarentena que estaba llevando a cabo en un hotel de Colombia, para dar próximo inicio a las grabaciones de Acapulco Shore 9, y es que Nacha optó por hacer saber su inesperada decisión y mostró como tomó el primer avión que la llevaría a Chile. Y es así que ahora Nacha desde su casa revela que no le hizo mucho bien el encierro, aunado a que tiene la preocupación de la salud de su papá. Llegué a Colombia y yo no estoy al 100% bien, entonces el encierro de allá, estando allá me hizo súper mal, estaba muy bajoneada, no me sentía bien, no me sentía segura, no me sentía al 100%, mi papá no estaba del todo bien tampoco, y bueno a veces cuando uno no se siente bien, cuando uno no se siente cómoda, hay que irse, y más si tu papá está empeorando. Y que crean amigos, Notishore nos revela que Jailin Castellanos ya habría solucionado su problema con el pasaporte, y de hecho ya estaría en Colombia, ante lo cual se espera que llegue con una semana de diferencia a la casa de Acapulco Shore 9. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.